Como cada primavera, el olor a lúpulo, maltas tostadas y cebadas inundará la Plaza Vieja con la Feria de la Cerveza Artesana, que se celebra del 17 al 19 de mayo. En esta edición son 11 las empresas cerveceras que intentarán cautivar los paladares más exigentes con sus bebidas, todas ellas elaboradas en la provincia. Nos podemos encontrar las siguientes cervezas. Cerveza del Cabo, Cerveza Origen, Glamour, Sol de Portocarrero, Far West, Filabres, Toloré, El Chato, Riot y Al Andalus. Y para poder degustar con la cerveza productos de nuestra tierra también tendremos embutidos Peña Cruz y el Catering Avenumella. Y por supuesto, pues tras la cerveza también podremos tomar Ginebra Crazy, Mal de Ojo, incluso helados, que son helados artesanos de nuestra tierra, helados del desierto. Con la incorporación de dos nuevas marcas, este evento quiere promocionar a los artesanos cerveceros de la provincia y ofrecer al público una alternativa para el fin de semana, con música, puestos de artesanía y animación infantil. Además de comida y de bebida, vamos a tener también, como tuvimos ya el año pasado, un stand de Callejón Diabón que va a exponer todo tipo de productos y como curiosidad vamos a comprar jarras de cerveza de Juego de Tronos, de Harry Potter, del Señor de los Anillos. Además habrá conciertos de los vinilos y frecuencia modulada el viernes y el sábado a partir de las nueve y media de la noche. La feria cerrará sus puertas el domingo por la tarde.